Esta es una sesión, la última sesión que hicimos de un ciclo en plena pandemia, donde sacamos cuatro sesiones, y bueno, esta la grabamos en el Molino Warner, por primera vez salimos de la zona de confort, e invitamos a Lodayana, que ellos reversionan cuatro temas de su último disco, que se llama La noche más podrida, y eso nos dio el concepto de todo. Lo terminamos este año, y lo presentamos este sábado por primera vez en una pantalla grande, así que estamos súper contentos y orgullosos del laburo que hemos hecho. Esto es gracias al acompañamiento de un montón de amigos y amigas que laburan por y para el arte, como Lorena Espíndola, Ornella Fioruzzi, no me quiero olvidar de nadie, Gaby Carreño, Facu Díaz, Lucas Mora, Dagna Fagduti, son los realizadores de esta sesión de la charlería. ¿Con qué se van a encontrar las personas el sábado al ver un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, en esa pantalla grande que va a estar proyectada? Bueno, se van a encontrar con la sesión, que dura 18 minutos. También va a estar Kiko Carrizo, periodista de la ciudad, donde le va a hacer una entrevista a ellos en vivo, o sea que es un formato de entrevista con público, y después vamos a proyectarlo. Lo anterior es entrada libre y gratuita, lo que estamos pidiendo en forma de colaboración a la asistente y a la gente que se acerque, es un alimento para la merienda de la Biblioteca Teresa Pérez, del Barrio Escondido, es una forma de colaborar en esta situación que estamos viviendo. Entrará en la sala, hay una entrevista de Kiko a Loda y Ana, y proyectamos la sesión. Perfecto. Y me decías, va a ser el sábado, a qué hora, dónde, y bueno, y recordar llevar el alimento, por supuesto. El sábado 18 a las 21 horas damos sala, en el auditorio Bustracio Ortiz, vamos a usar la pantalla del Espacio Inca, que queda en Quintana 172 del Centro Municipal de Cultura.